Hola, soy Paul McFly para los Criticólogos, estamos acá en el evento de Banda Blanco están presentando los nuevos juegos, los nuevos lanzamientos que se vienen para este fin de año y principios del año 2019 así que bueno, estamos probando algunas de las que van a hacer las cosas así que en este momento van a ver algunas imágenes y van a disfrutar de alguna de ellas como Twins hace un ratito, viendo en el evento Hola, mi nombre es Laura, de Weeboot, la agencia de publicaciones de Bandai Latinoamérica para todo lo que es GONOSUR Hoy estamos haciendo el PR Trial, en el que estamos presentando entre otros juegos Discombat 7, My Heroes One Justice, Eleven Eleven Memories Retail, Twin Mirror, Dark Picture Tekko Nota, Tsushima para Playstation 4, One Piece World Seeker, Jam Force y Soul Calibur 7 Soul Calibur 7 sale en 19 de octubre de este año Después tenemos My Heroes One Justice que sale a finales de octubre Luego tenemos Escombat que sale en enero de 2019 y Jam Force también sale en febrero de 2019 Son los juegos más esperados de Bandai Nampo para los fines de este año y principios del año que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.